Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del arcángel Michael. El arcángel Michael quiere que tú sepas que viene, avanza y se va a hacer justicia. Tu alma va a danzar de alegría y tu vida de martirio va a empezar a terminar. Las cosas van a empezar a salir mejor para ti. Ahora mismo te sientes perdido, pero vas a tener éxito. Todo va a ser como un gran cambio. De sentirte confundido, sobrepensar las cosas, tener que luchar contra mentiras y engaños. Hacia el éxito, hacia posibilidades, hacia tú tener reconocimiento y vas a tener un gran éxito y victoria. En cuanto al área financiera, veo que hay un ofrecimiento que te va a ayudar mucho a salir de un estancamiento personal. Que te sientes perdido, sientes que no evolucionas. Algunos de ustedes están muy tristes, muy deprimidos y veo que ustedes van a regenerar su vida. Van a transformarla, pero tienen que permitir que la transformación suceda. El arcángel menciona que hay una situación en tu vida donde has tenido demasiados obstáculos, donde sientes que das un paso adelante y tres atrás, donde la lealtad no existe, donde hay personas que se comunican contigo solo para hacerte sentir mal. Pero ahora viene amor, viene unión, viene una situación donde tú vas a tener más paz. El arcángel dice que para que esto suceda, tú tienes que empezar a abrirte, abrirte a la maravilla de la vida, a dejar que el sol toque tu rostro, literar y también figurativamente, a comunicarte con amor contigo mismo y a darle la bienvenida a la suerte, dando gracias todos los días por lo que ha de venir a tu vida. También porque tienes la fe de que muchas cosas van a romperse, codependencias, maltrato, personas que no te respetan y una situación donde realmente a veces sientes que no conoces las personas que están en tu entorno porque siempre te sorprenden de manera negativa y te dejan pensando. Te dan la impresión incorrecta de amor, de paz y luego te apuñalan por la espalda. El arcángel quiere que tú sepas que él sabe muy bien en lo que estás pasando y lo que estás sufriendo y que él te va a ayudar. Quiere que tú sepas que tus hijos están bajo su protección, que Dios se va a encargar de todo, que tengas fe, que la oración que estás haciendo va a funcionar porque la está escuchando y que cuando se presente la oportunidad tú tienes que avanzar sin temor. Hay una situación donde tienes que dejar de sobrepensar las cosas porque no estás permitiendo que el sol brille sobre ti, él vuelve y menciona el sol y deja que las cosas florezcan. Tú vas a tener grandes nuevos comienzos donde vas a vivir con tu verdad y vas a vivir tu pasión, pasión por lo que haces, alegría en donde estás, aunque sea un cuarto donde vivas, pero vas a ser feliz, no va a haber tanta discordia y te vas a sentir victorioso. Te van a quitar mucho peso de encima si es que recibalo en el nombre de Dios y recuerda que eres amado.